Chilangos! Chilangos! Chilangos a dos años del sismo del 19S pues queremos hacer una pequeña recapitulación de pues donde estamos de que hay que seguirnos cuidando las cosas que todavía tenemos que prevenir así que pues apunten ahí tomen estos datos y esperamos les sirva Chilangos! Cine, conciertos, restaurantes antros, bares, historias de ciudad de sexo, teatro, humor Haz patria y escucha Chilangos! Chilangos hoy nos acompaña Ulises Vera de Ciudadanía 19S también nos acompaña aquí Ana Karen de Chilango vamos a platicar un poco sobre primero igual un contexto donde estamos parados después de estos dos años que ha pasado Ulises no sé si tú nos puedas dar como un poquito de contexto a lo mejor la ciudad lo que nos comentaba sobre la región es un riesgo inminente siempre vivimos en una zona sísmica entonces ¿qué es lo que podemos esperar siempre en la ciudad? ¿cómo estar siempre preparados? ¿qué fijarnos? claro bueno son dos años y creo que siempre nos recuerda un momento muy particular ¿no? quienes vivimos estuvimos y sufrimos el sismo emocionalmente o físicamente y pues creo que ha tenido un impacto en nuestras vidas ¿no? sobre todo aquellas generaciones que nunca habíamos sentido un sismo de esta magnitud creo que a dos años hay muchísimas cosas todavía por avanzar creo que hay víctimas y personas afectadas que todavía no tienen respuesta en muchos de sus trámites o personas que perdieron su vivienda recientemente apenas se entregó el primer edificio reconstruido entonces como que si es un momento en el que sociedad y gobierno necesitamos hacer cada quien su chamba y lo más importante es entender en dónde vivimos ¿no? vivimos en una cuenca en donde estamos rodeados de volcanes donde estamos expuestos a inundaciones a deslaves a sismos y pues no hacemos caso a eso o no lo queremos hacer porque nos da miedo y también se vale pero al final no podemos negar que estamos expuestos a muchísimos riesgos y la prevención si creemos al menos en ciudadanía 19 y muchas personas que estamos en colectivos amplios que buscan prevenir o compartir información es justo prevenir con información ¿no? hay mucho trabajo y gente que se desgasta en luchar por eso y hay que entender que hay sistemas de información que nos pueden decir que hay en el subsuelo donde vivimos trabajamos o transitamos y también que hay encima de ese subsuelo que pueden ser edificios o estructuras ¿y qué es lo que hace falta más en los chilangos? digamos a dos años del sismo pareciera que que no hemos como entendido bien la situación en la que estamos ¿qué es lo que le hace falta al chilango? creo que le hace falta al chilango poner atención en que está más informado pero no quizás mejor informado y lo que le falta al chilango es revisar el atlas de riesgos www.atlas.gov.cdmx.mx el atlas de riesgos ¿qué tipo de información se encuentra? el atlas de riesgos es un sitio web que contiene información que te dice qué hay alrededor en el lugar en el que vives o trabajas es como un google maps en el que tú pones tu dirección y el mapa te va a salir información respecto a qué tan cerca estás de volcanes si hay fracturas en el subsuelo si estás expuesto a hundimientos cuántas gasolineras hay alrededor cuántas escuelas y toda esa información es importante porque si hoy tiembla y no tenemos protocolos de acción pues vamos a salir a la calle va a haber niños corriendo si es la hora de la salida si la gente en la gasolinera no sabe cómo reaccionar si hay un hospital cerca que se queda sin luz si hay un cableado de luz alrededor pues creo que hay muchísimos más riesgos y conocer el atlas de riesgos es informarte no para que te espantes sino para que llegas a ver arriba hay un postes de luz creo que es lo primero que vemos los chilangos pero hay más que eso hay fracturas en el subsuelo y al final es como una ecuación o sea si tú te vas de caminata al nevado de Toluca pues si no llevas mochilas si no llevas agua si no llevas gorro bloqueador y vas con alguien pues quizás tu riesgo a perderte o desmayarte es más alto pero si tú tomas agua llevas mochila vas con amigos si tomas precauciones pues quizás te vaya mejor en tu caminata ¿por qué hacemos eso cuando vamos al nevado y no lo hacemos cuando vivimos trabajamos y estudiamos en la ciudad? entonces el atlas es un sistema de información que es el más completo que hay hasta el momento contempla información de las alcaldías de las 16 alcaldías y de organizaciones de la sociedad civil entonces es como si te metieras si lo queremos ver como un google maps cuando quieres ir a algún lugar y ves cuánto tiempo te tarda sin qué horario hay menos gente lo mismo entra en el atlas de riesgos y revisa qué hay alrededor de tu edificio de tu estructura y toma decisiones basadas en evidencia y no en espero que no me pase nada creo que hay que acabar con ese mito de esperemos que Dios resuelvan estos problemas y no me pase nada si como que nos acostumbramos o sea si estamos conscientes de que vivimos en esta maravillosa ciudad y los riesgos que conlleva pero no hacemos una planeación o una prevención acorde es como bueno ya tocará y que pase lo que tenga que pasar entonces por un lado está eso que mencionas informarnos pero consideras también que hay que exigir que hay que pedir ciertas cuentas o ciertas cosas al gobierno claro o sea tenemos según catalogada por el mundo la mejor ley de transparencia que inició con Fox y hubo una modificación con Enrique Peña Nieto tenemos la mejor ley de transparencia y al mismo tiempo enfrentando muchos casos de corrupción y opacidad si tenemos que exigirle a los gobiernos que rindan cuentas en todos los niveles federal y local los congresos locales y los congresos federales y al mismo tiempo nosotros también exigirnos en la información que recibimos como la compartimos en casa o sea quien de aquí o quienes de nosotros los chilangos compartimos con nuestros rumis nuestro plan de protección civil o sea básicamente es es una cosa muy sencilla y a mi me gusta decir esto porque es como imaginemos que de pronto no va a haber internet luz y agua donde nos vamos a ver con nuestros rumis si hoy tiembla y no tenemos como llegar veámonos en la esquina tal que es la más cercana a nuestro edificio que es un parque y ya pueden ser nuestros rumis nuestros amigos nuestros familiares con quienes vivamos pero lo importante es como compartir estos aprendizajes y que no nos dé hueva de ay no eso no va a pasar todo va a estar bien y el plan de protección familiar es muy sencillo es básicamente ponernos de acuerdo qué pasa si hay una emergencia nuestra mochila nuestra equidad de emergencia aguas pilas lo que eso si creo que ya vamos avanzando hacia allá y al final es como reaccionamos y aunque suene ñoño pero neta hacer simulacros a ver hagamos un simulacro ya a las 7 de la noche en vez y después nos echamos una chela o no pero hagamos un simulacro en el cómo vamos a reaccionar tomando en cuenta nuestro atlas de riesgos y puedes creo que ningún chilango yo no he conocido ningún chilango que diga con sus rumis ven vamos a ver atlas de riesgos y armemos esto y neta te puede tomar solamente dos horas y creo que con dos horas de buscar y analizar puede ser como también importante porque el gobierno creo que hay muchas instituciones organizaciones que están pidiendo información pero al final también nosotros tenemos que compartir lo que sabemos o queremos saber con las personas cercanas Ulises y que debe incluir un plan de protección familiar este que y desde ubicar a lo mejor los puntos de tu casa que son más seguros que debe que debemos de tomar en cuenta hay muchísimas cosas y la Senapred y la nueva Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil nos tienen videos e información pero básicamente es aquella información personal tuya que quieres resguardar y que es importante en archivos digitales o análogos y credenciales un teléfono con pilas una botella de agua tarjetones en micados con información personal tuya o contactos en caso de que no estén conscientes y alguien revise esa maleta y vean a quién llamar es toda aquella información que pueda salvaguardar tu vida y la de las personas que quieres en caso de que tú no seas incluso consciente y que puedas salir en el edificio la lista de los teléfonos a los que tienes que llamar y algo también interesante si se va al internet los mensajes de texto también son un medio de comunicación que no satura las redes y que nos permite comunicarnos y es eso tener un celular de chicles del Oxxo o donde sea y ese que sea el número de emergencia siempre cargada y mandar mensajes de texto si una emergencia ocurre y retomar la experiencia que hemos tenido o que tuvo verificado 19S y que en su página de internet van a encontrar protocolos de actuación en un PDF muy bonito justamente para retomar y tomar decisiones creo que hay otro tema también que se detonó mucho a partir del 19S es el tema de la seguridad en los edificios en los que habitamos algunos tips o recomendaciones para los chilangos que a lo mejor están buscando un departamento o van a comprar una casa que debe de tomar en cuenta pues que te den los planos o sea tiene que haber una regulación y tenemos que exigirle a los desarrolladores que nos entreguen copias de los planos del lugar en el que vivimos o sea en Australia cuando tú compras un departamento o casa te entregan copia de los planos y te un análisis de las tormentas maremotos o riesgos a los que estás expuestos porque en una ciudad tan compleja como la nuestra no lo pedimos tan simple como pedir a ver quiero ver mis planos quiero saber cuáles son muros de carga y cuáles no y no andar haciendo locuras de andar tirando muros porque compro el departamento algo que ha ocurrido y que a mí me parece como asombroso y sin ser ingeniero es que hay gente que compra el departamento de al lado porque tus 60 metros cuadrados no te alcanzan pero sin ningún ingeniero estructurista que revise tiras un muro de carga y un muro de carga soporta el peso del edificio entonces en un edificio identifica zonas seguras identifica que tus extintores estén limpios que tengan estén actualizados y que no lleven ahí 10 años cuáles son las zonas para salir en caso de evacuación las escaleras que estén bien iluminadas que todo aquello cuando ocurre una emergencia esté precavido y si vas a comprar un departamento o rentar eso yo creo que los planos y a dos años el dictamen del sismo del 19 de septiembre de 2017 o sea no puedes llegar a vivir a un lugar en el que no sabes qué tiene el edificio y si lo vas a hacer pues eres muy valiente porque no te importa tu vida ni las personas con las que vas a convivir porque no sabes o no quieres saber en dónde estás metiendo a vivir y es tu vida al final de cuentas ¿qué debes de revisar en este documento? o sea esto lo pregunto porque muchos edificios no tienen como un dictamen no tienen como ningún documento de un DRO o sea se limitaron como a hacer así papeles redactados como todo está bien entonces ¿cómo uno puede asegurarse que estos documentos tengan los elementos que o sea de que te ofrece cierta veracidad ¿no? de que todo está bien pues justamente el dictamen de un DRO o sea si no lo tiene tu edificio tenlo o sea ese es el primer paso es una mala señal sí exactamente y ya que tengas tu dictamen pues justamente los DROs entregan y debe estar pegado en la puerta de tu edificio y tu administradora o administrador tendría que saber qué onda con ese dictamen yo justamente me mudé y a donde me mudé no tenía ni idea de eso no el edificio está bien no le pasó nada y lo dice alguien que no sabe nada de ingeniería estructural ni protección civil entonces si es algo que tienes que saber y pedir y que se tomen decisiones con base en el dictamen que te dieron o que vas a conseguir ¿no? los dictamenes tras el año el sismo de 2017 era reconstrucción está ok rehabilitación o que te puedes necesitas el edificio es no habitable entonces si tu dictamen es no habitable pues creo que ya pasó bastante tiempo como para que tomes decisiones y quizás te mudes ¿no? y también el tema pues alrededor de los seguros ¿no? creo que también es un tema como muy importante estos seguros de tú como arrendatario en el caso de que estés rentando un departamento te protejan en caso de una emergencia y que cuando se vea afectado el edificio pues tu tu arrendador pues no se haga de la vista gorda y todos tomemos decisiones o sea nadie quiere perder su patrimonio ni tampoco la vida ¿no? sí de hecho también salieron bueno siempre han existido pero hubo un incremento de seguros no solo para los inmuebles sino para tu patrimonio o sea también eso es una una opción si alguien le hace sentir como más tranquilo ese lado tú puedes como asegurar todas las tus pertenencias ¿no? porque si es muy importante cuando sucede un sismo pues es agarra tu mochilita tus papeles y adiós o sea ni mirar atrás o sea cuántos casos no hubo de de digamos otras tragedias que se pudieron haber habitado por personas que regresaban ¿no? por objetos o cualquier otra cosa exacto y pensar analógicamente también en nuestros días o sea sé que puedes ser cansado pero si te toma un día sacarle copias a tus documentos y dejar esa copia en la casa de tu amigo amiga papá en otro estado o en donde sea lo importante es que incluso tú salgas justo lo que dices que tú salgas de tu edificio y digas bueno si se pierde mi título en realidad nunca estuvo aquí estaba con mi mamá en otro lugar y tiene copias otra persona hacer backups de información para que justo no te expongas en caso de una nueva emergencia Ulises si tú tendrás datos de cuántos edificios hay actualmente en la ciudad que estén en riesgo de a lo mejor si llega a presentar un sismo igual al día 19 que estén en riesgo de colapsar o cómo estamos en ese tema estas cifras no las tengo muy a la mano pero si les puedo decir que la comisión para la reconstrucción de la ciudad de México en los próximos días tiene que lanzar una actualización a su sitio web en el que justamente la información tiene que ser transparente de cuáles son los edificios justamente que como acabas de mencionar tienen algún tipo de afectación en algunos otros casos que también el papel de los medios ha sido muy importante para nosotros es que hay también el tema del despojo en colonias como la Juárez en el que hay casas que se rentan para Airbnb y que pues simplemente se limpiaron las grietas y ahora hay gente que va a dormir ahí una noche entonces hay que entrar al portal de la comisión para la reconstrucción a la plataforma y para que ustedes vean qué edificio no solamente en el que vives capaz que el de al lado un edificio con lindante tiene algún tipo de afectación tú no sabías entras a la plataforma y eso te ayuda también a tomar otro tipo de decisiones lo único que sí te puedo decir es que a dos años del sismo solamente se ha entregado un solo edificio que fue catalogado como reconstrucción que ocurrió hace unas semanas y bueno también entender que hubo un cambio de administración para también valorar esos factores pero pues es una reconstrucción que va lenta y la prevención pues no me gustaría decir lo que también está igual o peor pero creo que los chilangos somos responsables en entender el riesgo al que estamos expuestos y mínimo decir bueno al menos sabía lo que pasó y me preparé no sabía pasó todo lo peor y nunca hice nada para prevenir bueno y este por último si tenemos la fortuna de vivir en un edificio que se encuentra en buenas condiciones está en buen estado ¿cómo nos podemos asegurar nosotros de que permanezca así? o sea ¿qué medidas hay que tomar para darle mantenimiento? porque igual aunque no sucedan sismos se hunde hay hundimientos hay muchas cosas que suceden en esta ciudad entonces ¿cómo podemos mantener el buen estado de los inmuebles? creo que un buen ingeniero o arquitecto te lo diría que justamente es un mantenimiento y a mí me asombró una vez que me decía un ingeniero que pintar o sea que son distintas capas las que tiene un edificio y las que tenemos que mantener no solamente está la estructura ni el concreto o el ladrillo sino también un buen mantenimiento de permeabilización y de pintura en la fachada también ayuda a mitigar el desgaste porque todos los edificios tienen un desgaste lo que podemos hacer es vigilar que si nuestro edificio es nuevo pues que tenga un mantenimiento regular si nuestro edificio es viejo pues también debe tener un mantenimiento regular a nivel estructural a nivel de pintura esas cuotas que luego nos piden nuestras administradoras de 1500 pesos al mes creo que son más que necesarias y que nuestro administrador o administrador nos dé un reporte también de cómo pues cómo está haciendo su mantenimiento y es mucho pedir a los administradores pero bueno al final creo que casi ellos no pagan por ser administradores pues que se acerque a la unidad de protección civil ingenieros arquitectos y si no sabe se vale preguntar a ver qué puedo hacer yo para mantener mi edificio entonces pintura estructura yo no soy ingeniero en arquitecto pero creo que cualquiera de ellos podría decirnos que otro tipo de medidas y el mantenimiento es fundamental para que no se desgaste y sea irreparable un daño que pueden tener las estructuras pero no sé si Ana Karen tenga alguna pregunta más algo más que desees agregar para los chinegos pues creo que sí que son dos años y que hay que prevenir así como no veamos el Twitter un día ni el Facebook veamos ese día el Atlas de Riesgos y compartámoslo con las personas que vivimos y creo que eso puede ser un cambio no tan complicado y que al final estemos mejor preparados participar también en los simulacros hacerlo con nuestra familia y estar atentos siempre alertas pero pues nunca nerviosos más preparados nunca hay información y usemosla perfecto muchísimas gracias Ulises gracias Ana Karen chilangos ya saben lo que tienen que hacer organícense utilicen esta información que existe a la mano en nuestro favor no hay que ser alarmistas solo hay que mantenernos preparados cuidémonos y pues estemos preparados siempre para cualquier cosa que pueda surgir chilango esto es tercera llamada tercera llamada comenzamos si pasan la ciudad está en chilango chilangos ya regresamos ahora con algunas recomendaciones para que puedan disfrutar el fin de semana esta bonita y grandiosa ciudad entonces hoy Stephanie que aquí nos acompaña este nos va a traer recomendaciones de una zona que no es la de siempre ni la Roma ni la Condesa ni Polacto ni nada de eso hoy vamos a hablar de Azcapotzalco Azcapotzalco sí porque la verdad es que es una zona que ahorita está empezando a resurgir no se está gentrificando no pero creo que está ahorita llamando un poco la atención este yo pienso sobre todo porque están planeando que el parque bicentenario se vuelva como el próximo venue este pues para los eventos grandes chidos como ahorita que fue el de Bjork entonces como que la gente está empezando a voltear ahí pues la neta si hay cosas chidas para hacer entonces a ver Stephanie nos planteó cómo sería un día en Azcapó si quisieras irte a pasar ahí conocer por dónde empezaríamos bueno yo creo que empezaríamos por el centro de Azcapotzalco es un lugar muy bonito haz de cuenta que tú vas un viernes o un sábado y parece que estás en un pueblito mágico ok o sea como si fuera pero a ver explícame las diferencias sería como el centro de Tlalpan sí similar al centro de Tlalpan tiene un kiosquito cuenta con una iglesia muy histórica de hecho la iglesia que tiene un nombre más o menos como los santos apóstoles Felipe y Santiago ok en el lugar en el atrio de la iglesia se se llevó a cabo la última batalla de la independencia de México ya sabes por aquello de los datos históricos claro y aparte tiene una leyenda muy peculiar de los chintololos en la fachada de la iglesia está una hormiga una hormiga en la que se dice que cuando llegue al campanario se va a terminar el mundo entonces ajá o sea es mágico el lugar la verdad es que tiene como muchas historias muchas anécdotas está muy divertido se puede pasar ahí un día completo en familia con la pareja con los amigos se puede hacer de todo entonces yo sugiero empezar por ahí por ahí el recorrido turístico primero este y cuando te dan brita cuando te dan brita también tenemos opciones tenemos el mercado que visualmente es un mercado muy bonito ya lo decía Pablo Neruda México está en sus mercados porque lo más famoso son las petroleras claro eso es un must pero a ver si te quieres salir de lo tradicional a dónde te vas de lo tradicional pues ahí en el mercado hay puestos de mariscos que son muy buenos muy famosos pero si quieres algo más no sé contemporáneo te puedes ir a la conchería ok ¿dónde está la conchería? la conchería está déjame te digo la conchería está en la avenida escapó 706 o sea todo está muy cerca lo único que tienes es caminar unos pasos y te vas a encontrar con todo lo que tú quieras ok pues ya fuimos por la conchita el café ya desayunamos entonces ¿cómo seguimos este tour? bien yo recomendaría seguir hacia la casa de cultura de Escapotzalco ok en su interior hay unos jardines muy bonitos y unos murales y vitrales súper padres muy instagrameables y a un costado a unos pasos está la biblioteca Fray Bartolomé de las casas donde se encuentra uno de los primeros murales del arquitecto Juan O'Gorman ¿y tiene costo la entrada a estos lugares? no, ninguna completamente gratis pero me encanta además como que sean instagrameables ahora es algo que la gente que los chavos así ya buscamos bueno y después de ahora sí ya el recorrido familiar y turístico este se puede echar fiesta en Escapotzalco seguro todo mundo ubica la ex fábrica de harina no hay fiestas este ahora también va a haber bazares los domingos así es ¿a dónde más podemos ir echar la chelita? pues ya si te agarra la noche caminando por ahí te puedes ir al Dux de Venecia es una cantina chintolola de más de 100 años de antigüedad en la que la han visitado la visitan y estudiantes amas de casa trabajadores todo mundo la visita es un lugar súper popular tiene un trago de la casa que se llama limón que está hecho con algún licor perdón algún alcohol blanco más limón eso es todo pero es todo un éxito y también tienen botanas todos los días este hacen pozole caracoles en mole caldo de carnero mole de olla o sea ¿y cómo cuánto te gastas ahí? para saber cuánto llevar promedio de 200 a 400 pesos por persona la verdad es que es muy barato depende de qué tanto le entres a la comida y a la bebida exacto qué tanto le infles perfecto este y bueno igual pues ya mencionamos vida nocturna empezamos con el parque bicentenario pues qué chido Chilango si ustedes no tienen plan y quieren armarse como estos tours turísticos por zonas de la ciudad llegar a escapo es súper fácil la verdad es que pueden llegar en metro en corto si tú vives como al sur si vives al centro de la ciudad no está lejos llegar no está en las afueras entonces pues échense ahí en su rol haz patria y escucha Chilango Chilango ya sin colabor se de chulós chilango 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 Gracias.